No sé, boludas, ¿qué se va a caer? ¡Boludas! ¡Tenías que quedarte en el taladro! ¡Vamos a hacer eso! ¡Iba a borrar las cámaras! ¿Y ya lo estoy haciendo yo? ¡Ah! ¡Alan, amigo! ¡Que se fue! Alan se fue No, Alan se había ido, le dije que se quedó en el taladro Pero tengo que esperar Esto